El Partido Socialista en Granada ha denunciado el exceso de multas de tráfico que sufren los ciudadanos y cómo afecta a su sector turístico. La concejal socialista Raquel Ruz ha reiterado que Granada es siempre noticia por la cantidad de sanciones que se imponen a los turistas. Prueba de ello son los comentarios que se reflejan en páginas como TripAdvisor, Foro Viajes o la sección de comunidad en el periódico El País. Además también han rescatado un artículo del diario La Voz de Galicia en el que se publicaba que Granada hace más caja por estas sanciones que la suma de las siete ciudades gallegas. El año pasado se registraron 25 millones de euros en multas de tráfico de las que se recaudaron 18 millones. Este digamos es la promoción turística que está haciendo el Ayuntamiento de Granada que realmente después se sorprende que en el informe Estel Tour califique la gestión turística como una de las peores gestiones turísticas de toda España. Acusaciones a las que ha respondido el portavoz del Grupo Municipal Popular, Juan García Montero, que ha insistido en la falta de responsabilidad del Partido Socialista, que también alarmó al sector turístico con las declaraciones en las que hacía referencia a la inseguridad del Albaicín. Esa irresponsabilidad del portavoz socialista hoy viene subrayada, yo me atrevería a decir que multiplicada por la irresponsabilidad de las declaraciones de la señora Ruz. En eso estamos, no diría yo ejemplares, es que estamos siendo absolutamente paradigmáticos en el contexto de la gestión turística y de movilidad con diversas áreas y con diversos sectores. La Edil Socialista ha insistido en que no hay información suficiente sobre la movilidad y los accesos a distintas zonas de la capital granadina para los turistas, por lo que solicitan que se actualice la web de movilidad y se mejore la información en todos los soportes de papel.